¡Grabando! Ken había ido a la biblioteca, pero notaba algo diferente. No había nadie, pero tenía compañía. ¡Eran zombies! Ken era un espía de la CIA. Había ido a buscar un libro que tenía una bomba. Ken naturalmente sacó su pistola de cables para subir al piso de arriba. Desde allí mató a los zombies con sus barcos y con sus flechas. Continuará. ¡Grabando!